Perfecto. ¿Cómo es tu historia de vida? Y es complicada, porque en un momento dado, ¿viste? ¿Jugaste alguna vez a la tabla que vos está buena y mala, depende de cómo caiga? No. ¿Vos tirás la rodilla de la vaca? Sí, a ver, bien al micrófono. Se corta al medio y se le ponen unas piezas de bronce. Vos la tirás. Sí. Y está buena y mala. Durante gran parte de mi vida salió buena y en un momento dado salió mala y mi vida cambió totalmente. Pero si sintetizás tu vida, ¿cómo sería? Un cuento. Así como hizo ella, ¿viste qué dijo? Y ahora estoy... Tiki, 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 tiki. Y ahora estoy solo, soy una persona sola, tengo una hija que vive en el exterior y en el 97 tuve un accidente que me cambió la vida porque estuve mucho tiempo hospitalizado. ¿Accidente en dónde? Me atropellé una camioneta en Córdoba y terminé viviendo en la calle. De tener una empresa, terminé viviendo en la calle. Y de ahí la tuve que... ¿Empresa de qué tenías? De corretaje de cereales. Vivir en la calle significa... Vivir en la calle. Vivir en la calle, como suena. Dormir en la calle, despertarse en la calle, pasar frío en la calle, pasar calor en la calle. Bañarte en la estación de servicio. Bañarte en la estación de servicio. Claro. ¿En dónde vivías? ¿En qué calles estabas en general? Yo, claramente, uno se instala frente a las estaciones de servicio. Estaba en la de Santiago del Estero y San Juan. Y ahora... Ahora vivo en un hotel porque el BAP, el Buenos Aires presente, en un momento dado me recogió, me ayudó. Pero de una empresa, ¿cuánto? ¿Qué pasó? ¿Quebró? ¿De qué modo? Para que ni se pueda... Era una empresa muy personal. Cuando vos haces corretaje de cereales es negocio muy personal con la persona. La persona te tiene confianza a vos. Cuando yo estuve tres años y medio en hospital, internado, en cama, todos mis clientes se fueron a otras corredoras. Cuando yo volví, que ya podía caminar, mi empresa ya no existía más. Pero ¿y el juicio al seguro? Tiene que... No, en esas camionetas del interior que están atadas con alambre y va a gastar plata y no que va a sacar un mango. No, olvídate. No, porque en un juicio, supuestamente, también el lucro cesante, creo que se llama... Sí. ¿Qué es lo que vos perdiste de ganar? Pero vos tenés que saber a quién le haces juicio. A mí el abogado me dijo, ¿a quién le vamos a hacer juicio? Este no tiene nada ni los hijos reconocidos. ¿Qué vas a hacer? Poner plata y no vas a tener... Vas a tener veredicto a tu favor, pero no vas a sacar ningún lucro. ¿Me entendés? Sí. Ok, ok. La primera pregunta, entonces, para José María. José María. José María. La pregunta para vos es, ¿en qué año comenzó la crisis económica mundial llamada Gran Depresión? ¿En 1929 o en 1945? No, en el 29. En el 29. Correcto. Mirá, parece... ¿Vos sabés que si vos mirás la tele decís, decís, ah, después de contar toda esa historia le hicieron esa pregunta? O sea, como que parece, ¿entendés? Acerca de la... Te pregunto por la Gran Depresión Económica después de lo que contaste. Quiero mostrar, porque a veces me pasa con estas cosas que yo mismo pienso. Están mirando la tele y seguro, y seguro dice, claro, le metieron esta pregunta. Mirá, a ver, para que no se vean. Mirá. Mirá cómo son las preguntas, para que veas las preguntas. La anterior, sí. La anterior, la de Tom Hanks, y seguí con esta con opciones. Yo lo que no te voy a hacer es leer las opciones cuando pasa la 45. Sí. Y vino la de la crisis económica después de la historia que me contó. Parece... Yo creo que la vida a veces es tanto más obvia que el cine.